Grupo Planeta presenta Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 100 mujeres migrantes que cambiaron el mundo Todo gran viaje comienza con una historia 100 mujeres migrantes que cambiaron el mundo Mujeres que mueven fronteras No importa de dónde vienes o a dónde vas Sigue tus sueños Sigue el camino La rebeldía continúa La rebeldía continúa